Allá en mi pago se alegra cuando suena una guitarra Los falsos no se acomodan, pues andan buscando marchas Cantando esta chacarera, golpeando un bombo leguero Se me hace que estoy de fiesta en Santiago del Estero Bueno, este viernes estamos organizando una peña para recordar fondos para nuestra fiesta de egresados, la entrada es totalmente gratuita Bueno, el año pasado ya venían haciendo algún tipo de evento ¿Es el primero en este 2019? Sí, la peña es la primera, ya hemos hecho un evento pero fue un boliche y esta es nuestra primera peña Bueno, contanos, ¿quiénes van a estar en esa peña? Bueno, está Janel Catrío, Carolina y Sarmiento, Los de la Rivera, Hanas y Dos Valet, el banner municipal de Río Segundo, Sumicani y De Ciencia Joven Muy bien, bueno, ¿cuál es el fin de esta peña? Justamente recaudar plata para nuestra fiesta de egresados y no hay otro fin, pasarlo bien Ahora ustedes han venido trabajando muchísimo para esta peña ¿Va a haber buffet? ¿Qué va a haber? En el buffet, locros, hecho por Marcos Caravante pizzas, empanadas y choripam Detrás de todo esto, no solamente están ustedes trabajando, sino... Nuestros padres, están con la colaboración, sí, de nuestros padres Chicos, ¿cuánto hace que vienen preparando esta peña? Ahora, un mes, un mes y medio ¿Y cómo surgió esto a raíz de que, bueno, las peñas están andando muy bien? Sí, sí Es para recaudar plata para la fiesta de los egresados ¿Tienen fechas ya para la fiesta de egresados? Sí, 14 de diciembre Bueno, entonces vamos a hacer la invitación para que la gente participe Los invito a todos a las 21.30 en el Parquesito Muchísimas gracias Gracias por ver el video Gracias